Vamos ahora con Carmen Lira, que en su segmento de Venezuela tiene invitado. Estamos esperando, ansiosos, que nos cuentes de primera mano cómo ha sido tu experiencia, pues, de este monumental apagón que ha sumido a Venezuela aún más en la miseria, en la calamidad, en la muerte y en el caos. Muy buenos días, Jorge, Lili y yo. Estamos atentos a tus comentarios. Buenos días, Carmen. Para mí es un gusto saludarte desde tu tierra, desde Venezuela. También un abrazo a Jorge Rivera, tu compañero del programa Café Mañanero, allá en Latino 107.9. Pues nada, ya a los venezolanos se nos ha hecho normal, lamentablemente, saludarnos en estos momentos coyunturales. Sin embargo, bueno, eso es lo que la historia nos ha impuesto y nada, vinimos a escribir nuevas páginas, yo creo que ni siquiera para Venezuela, sino para el mundo entero. Y aquí estoy para comentarte un poco sobre el apagón que ocurrió el viernes acá en Venezuela a nivel nacional. El gobierno no ha atendido desde hace muchos años el sistema eléctrico venezolano. Y pues bueno, digamos que sabían que tarde o temprano y la caries iba a doler, iba a ser grave el problema. Pero digamos que como no había ese problema, no había molestias en el diente, pues nadie le paró. Pues el viernes ocurrió lo inevitable, entre las 5 y las 6 de la tarde, pues una falla masiva en más del 90% del país. Nos quedamos sin servicio eléctrico y ya tú te puedes imaginar las implicaciones que eso conlleva. Saqueo, lamentablemente muertes en centros asistenciales, puesto que las plantas eléctricas y los sistemas de seguridad tampoco habían sido atendidos en muchos casos. Y colapsaron o fallaron. También comenzamos a ver largas colas, compras increíblemente nerviosas, la gasolina, largas, largas colas para comprar hielo. Bueno, ya tú sabes, para evitar que sus alimentos se perdieran en los refrigeradores. Entonces, no solamente fueron las largas colas para conseguir hielo, sino también el precio. La bolsa de hielo llegó a costar hasta 10 dólares, imagínate. En fin, una serie de cosas que no son bonitas de contar, no son agradables. Sin embargo, yo prefiero quedarme con la parte heroica del venezolano, de los que somos más. Y es reflejar ese trabajo a oscuras que hicieron nuestros médicos en Venezuela, nuestros paramédicos y bomberos. Tal vez algunas vidas se perdieron, pero yo creo que fueron más las que salvaron con su inteligencia, su trabajo y su entrega de más de 48 e incluso 72 horas continuas, médicos sin dormir. De verdad, los venezolanos en esto somos unos verdaderos guerreros en estos años coyunturales que nos ha tocado a nivel político y económico. Yo pienso que vamos a salir fortalecidos definitivamente. Realmente el venezolano yo lo veo como otro, somos otros definitivamente. Vi gestos como reunirnos, apoyarnos, hablar con nuestro vecino que quizás no conocíamos para preguntarle si necesitaba algo. Las personas, algunos, cuando vieron que sus alimentos se iban a perder, pues prefirieron cocinarlos y salir a regalarlos. Entonces yo me quedo con esa parte, más que el otro tema que ya le compete a los gobiernos y atender esa parte económica y estructural. Pues yo me quedo con el crecimiento del venezolano. Me gusta pensar que somos nuevas personas. Tal vez es todo lo que tengo que decirte por el momento para no alargarme en este corto tiempo que siempre, pero en otra oportunidad hablaremos de algo más específico, de este apagón. Y bueno, nada, esto es una página más que viene a engrosar la cantidad de libros y tomos que ahora vamos a tener que leernos cuando nuestros hijos, cuando nuestras futuras generaciones querramos explicarles algo de historia de Venezuela. Un abrazo y feliz mañana para todos los que escuchan tu programa. Y si me permites una postdata a mi comentario, pues hay zonas en Venezuela, como específicamente Maracaibo, que aún siguen contando las horas sin servicio eléctrico. Seguimos viendo esta película de terror que esperamos que en los próximos días, meses, tal vez, se acabe. Y con este último comentario despedimos entonces a nuestro colega y docente, el profesor Gustavo Adolfo Aguilar, desde Venezuela, con un reporte directamente desde el lugar de los acontecimientos. Esperamos contar contigo, Gustavo, nuevamente y en próximas oportunidades, porque queda mucha tela que cortar en el caso de Venezuela. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a Carmen Lira, igualmente a Gustavo. La verdad es que cuando ya pensábamos que todo lo malo había pasado en Venezuela, nos encontramos con este apagón, que como ya notábamos esta semana, no es algo nuevo, porque Venezuela viene sufriendo desde hace rato con el problema de la electricidad. Solo que esta vez, la copa se ha rebosado, es la triste realidad de Venezuela, hasta cuándo, que más falta. Pero como bien lo notaba Gustavo, quizás esta experiencia le está dejando una enseñanza muy importante al país, y de estos duros momentos se aprende. Mucha fuerza para el pueblo de Venezuela.